Música Mis precios judías, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos aquí con un videito Porque hace mucho que nos grabo Y digo, pues nada, voy a grabarles a mis preciosuras Sino que, tanto video sin verme No puede ser, aunque me veis en el canal de vlogs Pero bueno, no es lo mismo Yo sé que a vosotras os gustan las complitas Y todo eso, y digo, pues nada, voy a grabarles Bueno, he ido a Al campo, no al campo no he ido He ido al Carrefour Eso es, al Carrefour de mis preciosuras Que me he equivocado yo, porque hemos ido a Al Baricentro, bueno es un centro comercial que hay aquí Pequeñito, bueno aquí, tenemos que coger el coche No se puede ir, bueno se puede ir en autobús y eso Pero que vamos, tenemos que coger el coche Y está la aquí Entonces se nos ha roto la tapa del váter Y entonces hemos ido a comprar una Y en el aquí, pues es donde las hemos comprado siempre Cuando nos ha pasado cualquier cosa Y nada, entonces nos hemos ido a comprarlas Bueno, me pongo fina y empiezo Hay poquitas cosas, no hay muchas Pero bueno, yo digo, chicas, yo sé que les gusta Y se los voy a enseñar A ver, he comprado compresas de estas Carrefour Ultra finas Vale, con alas Estas nos han salido A 83 céntimos Y he comprado dos paquetitos Porque siempre me gusta tener Mi hija no usa Pero bueno, a mí me gusta tener para mí Pues nada, he comprado estos dos A 83 céntimos Que están baratas, no son caras Vale, luego he comprado Mira, he comprado estas galletas Porque me han recordado muchísimo Cuando fuimos a Venecia Cuando fuimos a Venecia Compramos estas Estas y otras Que habían en un supermercado La verdad es que eran bastante más baratas que estas Me parece Me parece que sí Pero me he acordado tanto de ellas Digo, ay, las comíamos Cuando teníamos así un poquito de hambre Llevamos en la mochila Cuando nos daban un poquito de hambre Pues comíamos Están tan buenas Y me he acordado yo de eso Y digo, ay, pues las voy a comprar 2,29 Vale, y tienen Pero probadlas Os van a gustar muchísimo A mí que a mí os digo Me encantaban Estaba mirando Ah, 370 gramos Tiene, vale Bueno, pues son estas así Y las que compramos eran estas Y eran otro paquete Buenísimas Incluso nos trajimos paquetes Porque estaban buenísimas Vale, he comprado esto Que me ha encantado Me he puesto a mirar En los sitios que hay Decoraciones para Lo diré para Los pasteles Los bizcochos Los cupcakes Y todo eso Mirad Mirad que decoraciones Que debe ser de pan de ángel ¿Sabes? De eso que tienen en la iglesia ¿No? La Sagrada Hostia Del pan ese Del pan de ángel Se llama, me parece ¿Vale? Y mirad que flores más bonitas Me han encantado Están en azul En blanca En naranja En rosa Y en amarillo Hay dos rosas Uno más claro Y otro más oscuro Me parece ¿Vale? Vienen dos Cuatro Seis Vienen Dos seis No Vienen ocho unidades Dos Cuatro Bueno aquí Ah vale Porque por debajo También vienen Mirad Hay un rosa Vale Vienen ocho unidades Ocho unidades Y esto me ha salido No es que me haya salido Muy barato Porque la verdad Muy barato No ha salido Pero Tampoco ha salido Excesivamente caro Margaritas Oblea Doblea Doblea Se llama Han salido A un euro Cincuenta O sea que no está mal Ocho No está mal ¿Vale? Y para las decoraciones Y todo eso Pues nos puede encantar Para ponerle los pastelitos Y todas esas fronteritas Nuestras Vale Lo he comprado también De la marca Haribo Estas nubecitas Que me han parecido Muy monas Pues para decoraciones También de bizcochos O de cupcakes O yo que se O para comernoslas Directamente ¿Vale? He comprado estas Tienen en blanca Y en rosa Así De la marca Haribo Y esto No me costó caro A ver Un momento Aquí Un euro treinta y cuatro No me ha parecido Que era demasiado caro Entonces Yo pues la voy a comprar Vale Luego ¿Qué más he comprado? Estas patatas Pues las recomiendo muchísimo A ver Yo las he probado Y a mí Bueno Me gustan Sí también Pero a mi hijo Le apasiona Ya le habré enseñado En alguna compra Le habré enseñado En alguna comprita Pero a mi hijo Le encantan Valen un euro Cuarenta y cuatro He comprado dos paquetes Y la verdad Y la verdad que A él le gustan Muchísimo Se las dieron Cuando estaba trabajando En el sitio Donde estaba En la agencia de viajes Se las dieron En la promoción Que había Y entonces pues Le encantaron ¿Vale? Pero estas ¿Vale? Un euro Cuarenta y cuatro Y luego Mi marido Ha comprado Estos cócteles Que estos han salido A un euro Veinticuatro No sé que promoción Decía que había Pero he preguntado A la caja Y dice que no Que sale a la siguiente compra Que uno lo compraba Me parece que un euro Veinticuatro Y la segunda unidad De salía sesenta y pico Céntimos Pero nos han dado Vale para la siguiente compra O sea que no Lo que ponía ahí Como que no Ya he comprado este ¿Veis? Me parece que son Los dos iguales Sí Son los dos iguales Son los dos He comprado los iguales Una de mis preciosuras Estas han sido Las compritas Ahora voy a grabar Otro videíto Pero ya ese le pondré Hoy pondré este De De Carrefour Y Hoy grabaré uno Para mañana domingo Y si tenéis videítos Para ver De Lidl Que hemos ido al Lidl También Que ya he comprado Unas cositas He comprado poco Porque ya sabéis Que me voy el lunes De vacaciones Y entonces Pues no voy a estar Comprando grandes cantidades De comida Porque la verdad Es que no me merece la pena Pues se queda mi hijo Pero mi hijo Y su novia Que compre lo que ellos Le gusten y quieran De todas maneras Ahí tienen un poquito De carne Tienen un poquito De todo Congelado Y si no Pues que lo compren Ellos lo que le vengan Gana Y se acabó Pero para nosotros Ahora sí Para estos días Lo voy a comprar Lo justo y preciso Porque ya os digo Que no quiero gastar No es que no quiero gastar Es que no quiero gastar Es que no quiero comprar Muchas cosas A no ser que sea congelado Porque lo congelado Esa vez Se puede Se deja ir Ni ningún problema Pero Comida así Que se ponga en la nevera Pues no puede Se me echa a perder Y a lo mejor Mi hijo Quiere comer otras cosas Y entonces pues Yo ya le he dicho a él Digo tú coges Vas y compras Lo que queráis Los dos Comed lo que queráis Y De todas maneras Hay ahí Atún Hay muchísimas cosas ahí Hay pasta Cosas Pero me refiero Cosas que se puedan estropear Por ejemplo Que le compre carne En vez de congelarla Se la deje ahí Pues no Que ellos compren Lo que a ellos le gusten Pues nada Mis preciosuras Espero que este vídeo Os haya gustado ¿Vale? Con esa intención Lo hago yo Ya sabéis De enseñaros cositas Y la compra estrella Para mí Pues así De estas dos cositas Que me han encantado Yo siempre que veo Cositas de estas Intento comprar Porque ya os digo Que para la decoración De los pasteles Pues quedan súper bonitas Pasa que estas cosas No suelen ser muy baratas Son bastante Altas de precio Pero bueno Ocho tampoco Esto no lo vas a gastar Todos los días Entonces Y luego la compra estrella Para mí También han sido Las nuevecitas Estas chiquitas Que estoy yo normalmente No lo he visto Nunca en ningún sitio Pero vamos Que me ha gustado Y digo Yo a las chicas Pues les voy a enseñar La compita Aunque son tres cosas Lo que he comprado En Carrefour Que no ha sido mucho Pero más que todo Hemos ido por la tapa Del váter Pues que había que comprarla Porque se ha roto Y está destornillada Yo no sé Se torcía un poco Pero es que de pronto Y por raza Se rompió Y adiós Dijo Adiós Ya no Y nada Hemos ido a comprarla También he comprado Un sobrecito De menta Sabéis De esas semillitas De menta Porque ahora estoy Poniendo un poquito De plantas fuera Un poquito de plantas dentro Y estoy decorando Un poquito Así con plantas también Las ventanas sobre todo Para que se queden bonitas Porque el último Estaba yo limpiando Las ventanas Y digo Y por Dios Que ventanas Sin plantas Los maceteros vacíos Porque yo tenía plantas Pero se mueren Y se me murieron Y digo Con maceteros vacíos Las de mi hijo Estaban todas secas Y digo No, no, no Vamos a dar un poquito De la idea A las ventanas Que están muy bonitas Tienen que ponerse muy bonitas Entonces Quieras que no Pones unos maceteros Con unas plantitas Pues da otro color A la ventana Vamos A mi punto de vista Ya que nosotros Tenemos nada más Que ventanas No tenemos balcón Digo Pues damos un poquito De otra vista Diferente a la ventana Y queda más bonita Y entonces Pues eso Ya os lo enseñaré En el blog Os enseñaré Lo que es Lo que hemos hecho De las He puesto unas plantas De interior dentro Y otras están fuera Las que son de exterior Pues evidentemente fuera Y las que no Pues están dentro Bueno mis preciosuras Pues ahora si los dejo Os doy un besito Súper mega fuerte A todas y a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Chau Chau Gracias.